En la clínica Simón Bolívar de Valledupar falleció Daniel II Miranda Pertuz de 37 años luego de chocar la motocicleta que conducía contra un árbol en el barrio Alto Prado del municipio de Bosconia Cesar. En la clínica Simón Bolívar de Valledupar falleció la mañana de ayer Daniel II Miranda Pertuz luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido en la Carrera 17 Barrio Alto Prado, municipio de Bosconia Cesar, el pasado 21 de febrero. Miranda Pertuz conducía una motocicleta la cual impactó contra un árbol cuyas causas son materia de investigación para las autoridades. La víctima era natural de Fundación Magdalena, tenía 37 años y residía en la Carrera 17A 2971 Barrio Alto Prado de Bosconia y laboraba como soldador. Según familiares tras el accidente el hombre fue trasladado mal herido a un centro asistencial de Bosconia pero por las graves heridas debió ser remitido a Valledupar donde falleció. La inspección técnica al cadáver fue realizada por la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia ¡Gracias! ¡Gracias!